Lurauto Navarra les ofrece este espacio. Lurauto Navarra les ofrece este espacio. Con ganas y con un poco de nostalgia. Es que esto es una cosa muy complicada de explicar para el que no lo entiende. Nos pasamos el año esperando las fiestas de San Fermín y cuando estamos de lleno metido estamos deseando que se terminen. Lo que no nos cansamos de ver y de esperar es el reconocimiento en el Día de los Mayores como el de hoy. Hoy le ha tocado el turno a cuatro centenarias. Imagínense cómo se vivían los San Fermines allá por 1920-1930. ¿Cuántos años tiene? No sé si son ochenta o noventa. ¿O cien? O cien. Me parece que voy a los cien. Carmen, José María, Juana y Josefa han recibido hoy un homenaje en el Ayuntamiento. Y no es para menos, todos tienen cien o más años. Me encuentro mucho bien. Me parece que es mentira que tenga tantos. Estoy contenta por San Fermín. El alcalde de Pamplona les ha colocado un pañuelico rojo y les han obsequiado también con un ramo de flores y una figura de San Fermín. Los cuatro habéis aportado vuestro granito de arena con vuestra vida, con vuestro trabajo y con vuestro esfuerzo para construir nuestra ciudad. Sois los decanos de Pamplona y Pamplona os debe este acto en el que reconoce vuestra aportación. Los cuatro representan hoy a todos nuestros mayores que también disfrutan de estas fiestas de San Fermín. Es que los mayores celebran hoy el día en las fiestas y lo que no ha podido faltar es la cita con San Fermín en la tradicional mixta. El resto del día se han organizado distintas actividades pensadas especialmente para ellos y a juzgar por lo que nos han contado. Tenían intención de aprovecharlas. Pues después que demos una vuelta y tomemos un vermú, pues solemos ir a casa a comer y a la tarde pues nuevamente. ¿Al santo qué le voy a pedir? Otros 71 como los que tengo ahora y bien bienvenidos como he vivido. Lo primero pedí de al santo por la salud, por mis nietos, por mis hijos. Primero la misa, luego estar ahí donde las jotas y a tomar algo de algún vermú tico o algo. Decíamos antes, comentábamos antes, lo decía Mamen concretamente, que por qué no se plantea también y se propone que lancen el chupinazo las personas, los trabajadores del servicio de limpieza de Pamplona. Hay que hacer homenajes de todo tipo. Pero estos son muy emocionantes. Me ha encantado la señora de tengo 80 o 90. Cuando llegas ya a esas edades en vez de quitarte dos o tres te quitas décadas. Me encantaría, yo tengo 20 o 30. Este tipo de reconocimientos, ¿cómo se reciben en la fiesta? A mí me parecen muy bonitos, emocionantes porque sobre todo la gente mayor que a veces les cuesta más salir o que dicen uy cuánta gente. Que se les haga ese reconocimiento, no sé, a mí me pone la piel de gallina porque son personas que han vivido mucho, que al final tienen mucha historia, que tienen mucho que aportar y mucho que contar. Y que no hay que dejarlas a un lado, sino que hay que hacerles este reconocimiento porque son un pozo de sabiduría. Y también hay que sacarles a los que les da pereza salir de casa porque igual dicen uy con este calor, con toda esta... Pues oye, hay sitios en Pamplona, en San Fermín, es para los mayores, para los no los tan mayores y para que disfruten también de la fiesta. Con esas ganas de vivir y de salir a la calle, la verdad es que es como para quitarse el sombrero con este calor, con el agobio muchas veces de las calles llenas de gente. Pero hay que salir, a pesar de la cojera, a pesar de... Sí, es verdad. Que nosotros somos porque ellos fueron, o sea, que al final estamos aquí también por ellos. Yo creo que el homenaje tendría que ser todos los días de las personas mayores. Yo creo que una sociedad tiene que cuidar más de sus mayores porque es nuestro divino tesoro, ¿no? Así que yo creo que los homenajes están muy bien, esos reconocimientos, pero yo creo que tendría que ser todos los días de recordar bien a nuestros mayores y cuidarlos porque son nuestro mayor tesoro. Y para mí, especialmente, y lo digo como gitano navarro, que para el pueblo gitano es un valor fundamental el cuidar de nuestros mayores, ¿no? Que son la herencia que nos han dejado y, bueno, los tenemos que dejar en el estar en el mejor de los lugares, ¿no? Y de cuidarlos y de tenerlos muy en cuenta y muy presentes, ¿no? ¿Engancha a los turistas que vienen? ¿Te comentan en alguna conversación privada la sorpresa de cosas que no esperaban o que no conocían de la fiesta, como este tipo de actos? Yo creo que la gente viene en general y no sabe a lo que viene, ¿eh? Y se sorprende muy positivamente el ambiente, choca muchísimo lo de ir todos de blanco y rojo, eso es algo que la gente nos espera, pero para cualquiera, ¿eh? Les choca muchísimo y hay gente que disfruta muchísimo y otra gente que no les gusta, totalmente comprensible. Yo estuve hace años en la Oktoberfest que me invitaron, no esperaba nada y fue divertidísimo, ¿eh? O sea, que bueno, que a la gente le engancha, hay mucha gente que repite, te pongo un ejemplo, nosotros ya tenemos reservas para San Fermín del 2020, o sea, clientes que se marchan y ya dejan su habitación reservada para el año que viene, o sea, eso es que les gusta. El otro día hablaba con un cliente francés de Bayona, lleva 50 años viniendo a San Fermín, ¿eh? Viene todos los años, dos, tres días, ¿eh? 50 años, ¿eh? Es un homenaje, ¿eh? Alucinante, sí, sí, sí. Son muy buenos embajadores, si después de 50 años sigue viniendo. Además, este viene siempre al hotel y suele venir con un matrimonio de amigos, pero este año ha venido con tres matrimonios, o sea, claro, que es que hacen ellos mismos de embajadores de la fiesta, ¿sabes? Eso es. Bueno, vamos a hablar del encierro, no tanto de la crónica del encierro, sino de la polémica de las últimas horas. Hoy ha sido el segundo día en el que no han corrido los cabestros más rápidos y ha sido el segundo día en el que los corredores se han podido poner muy cerca de los cuernos del toro. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hoy, gracias a eso, los ánimos estaban un poco más calmados. En el encierro de los Núñez del Cubillo no se ha repetido esta imagen, la de unos cuantos corredores sentándose para protestar por lo que califican desnaturalización del encierro. Segundo día consecutivo sin Ronaldo y Messi liderando a los cabestros y segundo día que al fin los mozos han disfrutado de esta. Sin ellos dos, el encierro va un poco mejor para el tema de corredores. Así ha ocurrido en este tramo de telefónica cada vez más poblado. Yo imagino que la gente que corre en esta feta, al notar que no pueden entrar tanto a los toros, se están subiendo hacia aquí arriba. Un encierro diferente al vivido los días precedentes donde los cabestros han guardecido a los toros. No se puede hacer otra cosa. Hay que dejar a los cabestros que trabajen delante y ya está. Si puedes cogerle detrás la cara al toro, pues bien. Y si no, pues al suelo, como vamos, muchas veces. Es precisamente lo que aboga el alcalde de Pamplona. Yo ya me he comprometido a poder estudiar a través de la mesa correspondiente, pero dejando claro que lo primero es la seguridad. No son pocos los corredores que abogan por una reflexión sosegada posteriori para analizar y tomar decisiones. La gente que no tiene emoción, pues ahora acabamos de recoger aquí debajo a dos amigos cogidos. Bueno, no sé si es suficiente emoción para que la gente se divierta en su casa viendo la tele. ¿Les parece suficiente? Quizás estemos midiendo un milagro con un cronómetro. Me daría una emoción correr un cronómetro. El encierro es otra cosa. Y ahora hablemos de lo que sea, de cabestros, de antideslizante, de toros que corren, de toros que no corren. No obstante, la línea roja de malla en este asunto es el antideslizante. Para mí ha sido un logro que evitaba ese follón que se montaba en la curva de esta feta de mercaderes. Los ganaderos se muestran satisfechos por el trabajo de los bueyes, por cómo llegan sus bureles a la plaza para ser lidiados a la tarde. Lo importante es que vengan pronto, que vengan bien y que ellos también corran, que corran un poco para los mozos, coño, que sigan más a los bueyes, a los toros. Restan dos encierros en la presente edición de las fiestas de San Fermín. Mañana será turno para la debutante La Palmosilla y cerrarán los míticos Miura. Mamen, ¿te diste cuenta rápidamente de lo que estaba pasando o lo tuvo que poner encima de la mesa algún corredor? Hombre, ya se veía desde… bueno, ya el año pasado comenzaron a ser muy rápidos y desde luego este año está claro que se ha visto. Decían que no se preparaban de manera especial a los cabestros, bueno, que se les saca a pasear todos los días, pero a mí ya que se llamen Ronaldo y Messi, dos de ellos, me resulta bastante sospechoso. Pero bueno, dicho esto, yo creo que el encierro es para lo que es. El hecho de que sean tan rápidos se está haciendo que también, que vayan sobre todo, no que sean tan rápidos, sino que vayan tan hermanados, se está haciendo que haya menos heridos en ese sentido, menos cogidas, que es una noticia positiva. Sí que es cierto que para algunos corredores les resta emoción, pero bueno, yo creo que siempre está la incógnita de ¿y qué pasará hoy? ¿no? Hoy puede funcionar o no puede funcionar, o hoy igual se rompe la manada, o sea, nada está seguro, no sabemos qué va a pasar por muy rápido que sea, por muy preparados que estén los cabestros, es lo que tiene sacar a seis toros bravos todos los días a la calle de diferentes ganaderías, no sabes cómo van a reaccionar y yo creo que siempre va a haber atracción por los encierros, precisamente por ese puntito de incógnita, ¿no? del factor sorpresa. Tienes que verlo para ver, igual no pasa nada, pero ¿y si pasa? ¿te lo vas a perder? No, ¿no? Y los millones de personas que se asoman cada mañana a la tele, ¿qué esperan? Pues la gente espera emoción, pero bueno, lo dicen también los corredores, es decir, bajar a la... es muy fácil verlo desde casa, verlo desde... pues ha sido muy soso, ha durado dos minutos veinte, pues vaya, bueno, a ver quién baja, porque yo sería incapaz de ponerme ahí delante del toro, esté Ronaldo, esté Messi, los cabestros o quien esté. Quiero decir que es verdad, bueno, que están siendo unos encierros mucho más rápidos, diferentes, no se rompen, bueno, pero quizá hay que adaptarse también a los tiempos o no, porque como decía Maben, un encierro es impredecible, lo que sí es verdad que el antideslizante, yo creo que ya lleva 15 años y que este no se marcha, y creo que es un elemento de seguridad muy importante y creo que la seguridad está por encima de cualquier otra cosa en este caso. Encierros seguros y emocionantes que vamos a tener años para verlo seguro. Han dicho que no están Ronaldo y Messi ni ayer ni hoy y ya se ha notado cierta diferencia en los encierros, quiero decir que puede haber... Ronaldo y Messi han pasado una noche bastante complicada en los corrales. Sí, sí, esta mañana me contaba a los guardias de seguridad que están toda la noche... No, 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 han estado toda la noche peleados. Porque se les pasa por no salir a correr, tenían que saltar... Y esta mañana ya han confirmado, Víctor, que mejor se quedaban en los corrales. Aquí hay como una especie de solución intermedia, el antideslizante, a mí me parece todo un acierto. Bueno, pues igual cambiando los cabestros, o dos de ellos que son los más veloces, puedes llegar a un punto medio y satisfacer a todos, ¿no? No lo sé. Cabestros a las Olimpiadas, donde tienen que estar estos cabestros, vamos, están rompiendo todos los récords de velocidad y vamos, es que al final vamos a tener que llamar a Usain Bolt para que empiece a salir a correr, porque si no, no hay un corredor que pueda entrar ahí a coger la cara del toro, ¿no? Entonces, yo creo que a ver si se puede solucionar un poco para dar un poco esa emoción que se busca, ¿no? También, ¿no? Que los corredores puedan coger la cara del toro, que también es importante, ¿no? ¿A quién debería escuchar con más interés la organización del encierro, los organizadores del encierro? ¿A los corredores que son los que están ahí abajo o un poco a la globalidad de la fiesta? Yo lo veo complicado porque lo que decías, o sea, entiendo que buscan encierros seguros. Si pones otro tipo de cabestros y mañana hay cuatro muertos, ¿qué pasa, no? Es que es muy complicado acertar. Yo también echo de menos los toros cayéndose en la curva de mercaderes. Yo ahí quitaría el antideslizante, solo en esa curva. Pero yo creo que tiene que primar la seguridad, eso pienso. Pues sí, la seguridad en todo el recorrido. Luego, claro, ya entran en juego otros corredores, como uno que hemos visto en imágenes en los últimos días, pero al que le ha llegado el tirón de orejas. Una multa de mil euros para este corredor, el de la camiseta naranja, que en el encierro del día 9, protagonizado por los José Escolar, agarró el cuerno de un toro. Policía Municipal ha logrado localizarle, algo que no ha sido sencillo, porque esta persona se cambiaba la camiseta después de la carrera, pero lo han grabado las cámaras de seguridad y le han cazado. Y no ha hecho falta que el helicóptero de la DGT le echara el alto, pero la multa a Mame le ha caído. Pues por listo, ¿no? Se pensaba que iba a engañar a la policía cambiándose de camiseta y ya sabía, por lo tanto, que lo que estaba haciendo probablemente no lo podía hacer y pues bien merecido le está. Yo creo que la gente ya conoce más o menos las reglas, sobre todo estos corredores, que yo creo que en este caso sabía correr, o sea, que no era cualquiera que se metía ahí. Yo creo que ya conocen las reglas y saben a lo que se exponen, así que cada uno es responsable de sus actos. ¿Por qué creéis que ocurren este tipo de cuestiones? ¿Por qué se reta a la legislación, a la seguridad? ¿Por qué? Por la foto muchas veces o por salir, mira, soy yo este el que le está cogiendo el cuerno al toro y mira el recorrido que he hecho. Luego me quito la camiseta y no me pillan. Bueno, más de mil euros. Yo creo que tenía que ser la multa para que esto no pase. Y además los corredores, los que se preparan para esto, también les entorpece, dificulta y también ponen peligro a otros corredores a hacer este tipo de... bueno, para mí son inconscientes. Y lo hacen básicamente por verse ahí, por publicidad y por promoción personal. Multa ejemplar. Multa, pero yo he hecho en falta a los pastores, que con las varas, esa es la mejor multa que podía tener. Aparte de los mil euros, que un pastor estuviese cerca, artistas, y yo creo que ese no volvería a tocar a un toro y al cuerno del toro, ¿no? Entonces, me parece bien que también se busque a la persona, que se sepa que se puede localizar y que luego tiene una sanción importante. Pero un bastonazo del pastor... Antes del tráfico, nos tienen que tocar el bolsillo para que aprendamos. Igual, mil, poco me parece mil euros, más, más le tenían que cobrarse. Ya empezó, ¿no? Hace ya unos años se colocaron las dos líneas en Santo Domingo, la naranja y la roja, y de hecho el primer año que se estrenó, ¿recuerdas que ya cayó el primero? Sí, yo creo que fue bastante al principio, pero por eso digo, yo creo que ya ha habido unos años como de rodaje, ¿no? Para que la gente vaya conociendo un poco las normas y no las incumplan, no lo sé. Es que hay cada uno, yo también creo que es por puro postureo, que es lo que estábamos diciendo antes, que está haciendo mucho daño. Pues sí, para que te saquen en la foto, salí en el periódico, mira qué guay soy que le toco el cuerno al toro, ¿no? Bueno, Mamen, quedan dos días y medio de fiesta. ¿Qué esperas? Rápidamente, nos queda un minuto. No puedo más. Hoy venía un invitado y nos decía que duren hasta el 20, y yo, no, mátame camión, no puede ser hasta el 20, no. No, pues lo que decías, espero que, bueno, sobre todo que los encierros, no tengamos que lamentar heridos de gravedad, si puede ser que nos den un poquito de emoción, aunque siendo fin de semana, yo creo que también la emoción solamente con la gente que se congrega está asegurada y, bueno, pues pasarlo lo mejor que pueda todo el mundo. Luego, ahora tengo ganas de que se pasen, pero luego me dará pena, también te lo digo. ¿Qué te queda por hacer, Blanca? Rápidamente. El pobre de mí, que creo que he estado una vez en mi vida en el pobre de mí, y, bueno, fuegos artificiales que no fallo. Volveremos a ir al encierro el fin de semana, aunque es verdad que con tanta gente pierden un poco de gracia. A mí me gusta más durante toda la semana, pero todavía nos queda mucho programa infantil, sobre todo, que concumplir de todo. Ricardo, rápidamente, que me dicen adiós a Dios. Disfrutar de este fin de semana. Y, Víctor, trabajar. Trabajar un poquito más, igual que tú, me parece. Bueno, pues nos vamos con la batucada que estamos escuchando de fondo. Ya se le pone a uno la música en el interior para no irse a casa, ni mucho menos. Que siga la fiesta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lurauto Navarra les ha ofrecido este espacio.